¿Qué está pasando con el precio del lechazo y del cochillillo? Se supone que nos encontramos en la época en la que más demanda hay. Al consumidor se le pide que cuando vaya a hacer la compra se fije bien en lo que está comprando y se asegure de que se lleva a su casa lo que realmente quiere. Hay momentos en el año en el que es importantísimo que el consumidor se fije muy bien en lo que está comprando. Hoy vamos a hablarles de tres de los productos más demandados en las fechas en las que nos encontramos pero además también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. No nos volveremos a ver hasta después de las navidades pero antes queremos aclarar cómo se presenta el tiempo para los próximos días. Presten atención a lo que Andrés Gómez nos dirá que va a pasar. Les pillamos casi siempre desprevenidos y ellos nos responden sin tapujos y con toda la naturalidad posible. En unos minutos vamos a recordar a buena parte de los protagonistas que han aparecido en la sección del personaje durante los últimos meses. Ni tan serios ni tan perfectos como podría parecer. Hoy despedimos el programa con algunas de las tomas falsas grabadas durante el año 2017. Les recomendamos que no pierdan detalle. La calidad de los productos que los agricultores y los ganaderos castellanos y leoneses producen está mucho más que asegurada. La calidad requiere el esfuerzo del profesional agrario y también el esfuerzo por parte del consumidor ya que hay ocasiones en las que tienen que pagar una cantidad un poco más elevada. Son los grandes protagonistas de los menús navideños. Su sello es 100% castellano y leonés y su calidad está garantizada. Tanto la marca de garantía Cochinillo de Segovia como el lechazo IGP de Castilla y León están viviendo su época de mayor consumo tras un año muy desigual entre ellos. Para el Cochinillo de Segovia el año ha sido espectacular. Un año en el que se han alcanzado los mejores resultados para la marca y que ponen de manifiesto una mejoría económica en el país. Este año el precio del cerdo grande ha estado muy caro con lo cual ha habido algunos ganaderos que sí que es cierto que han tendido a hacer ese lechon para posteriormente hacer el cerdo de cebo. De tal manera que ha hecho que el precio del cochinillo subiera y todo lo que es el sector porcino en general este año ha sido un año muy bueno para este producto. Durante este año el precio medio de este cochinillo se ha situado entre los 36 y los 38 euros, una cantidad que en esta semana se ha incrementado hasta los 43. Además el aumento de la demanda hace que sean sacrificados diariamente 2.000 cochinillos. Además hay que resaltar que hoy el consumidor busca la vitola sin importarle pagar una cantidad más elevada. Antes preguntaban más el precio del que era de marca y del que no lo era. Pero ya llevamos unos años que prácticamente solo se demanda el cochinillo de marca de garantía. El que no tiene marca o no está calificado ya no tiene interés para el público. Es cada vez más la gente que pide el cochinillo solo de la marca. La gente lo que quiere es cosas buenas. El precio que cuesta más una ración de cochinillo no es significativo. Cuesta un poquito más pero la calidad es que es muchísimo mejor. Y es que tras esta vitola se esconde todo lo que a continuación escucharemos. El requisito principal es que este cochinillo ha nacido en explotaciones cuya actividad exclusiva es la elaboración o la producción en este caso de cochinillos de la marca de garantía. Las granjas están inscritas en el ámbito de Segovia única y exclusivamente. Con lo cual a nosotros nos favorece enormemente el control sobre estas explotaciones. La alimentación únicamente ha sido leche materna y el peso sobre todo. El peso de cría para poder ir a sacrificio nos movemos entre 4,5 kilos y 6 kilos. Con este peso llegan al matadero y allí lo primero que se hace es, por parte de personal independiente, a los mayoristas, a los restaurantes y a los ganaderos, es que revisan todos y cada uno de los cochinillos. 58 son las explotaciones que trabajan bajo los parámetros que fija la marca de garantía. Además, la contraetiqueta únicamente pueden lucirla aquellos ejemplares que tienen la piel y la carne blanca, sin defectos, y que fijen su peso entre los 3,800,000 y los 5,800,000. El 2017 para el lechazo IGP no ha sido tan espectacular como para el cochinillo. En este caso, la producción de lechazos se ha mantenido similar a la campaña anterior, algo destacable teniendo en cuenta las complicaciones que la sequía ha ocasionado en todo el sector. La demanda de lechazos sigue siendo muy estacional. A este producto se le relaciona con fechas especiales, Navidad, Semana Santa u otros eventos. Siempre se ha comido el lechazo, es como el besugo o estas cosas de Navidad, es un poco de todo. Yo pienso que el precio, pero casi casi más la costumbre de celebrar algo con lechazo. Una tendencia que poco a poco se está consiguiendo variar. Además, es un producto que cuenta con unos clientes muy fieles. Son consumidores que buscan calidad, que quieren degustar un buen producto con unas garantías. Una vitola de IGP garantiza que el lechazo es autóctono, churro, castellano o jalao. Garantiza unos controles en mataderos, en ganaderías, en calificación de lechazos. Y garantiza la homogeneidad del producto, que el producto siempre sea el mismo porque siempre cumple la normativa de calificación. Un problema llega a la hora de que el consumidor se aclare con las diferentes vitolas que hay en los lineales del supermercado. Hay algunos que piden vitola, pero tampoco saben, hay muchas vitolas, tampoco saben cuál es la IGP, cuál es no IGP. No, hay gente que no lo sabe identificar y no lo pide. Un desconocimiento que afecta a todo el sector. Los consumidores saben lo que quieren, pero no siempre se llevan a casa lo que están pidiendo. De ahí que deban prestar atención y leer bien la letra pequeña de todo lo que compran. Es fundamental que se fijen de dónde viene la procedencia, no nos den gato por liebre. Es fundamental tanto por los puestos de trabajo que creamos aquí en la zona para el asentamiento rural, como para el propio producto en sí, que yo creo que la calidad que se produce en Castilla y León, en Zamora, que estamos en la provincia mayor productora de leche de oveja, es por algo, yo creo que es debido a la calidad del conjunto de la ganadería. José Luis es uno de los gerentes de la quesería Zamorana Pago de los Vivales. Ellos cierran el ciclo por completo y garantizan que la calidad de su queso será muy elevada. En su caso, las ventas durante el mes de diciembre se incrementan cerca de un 25% con respecto a un mes normal. Algo que en años, en los que el precio de la leche de oveja está tan bajo, es importante. Nos deberíamos remontar a 2014-2015, que tuvo muy buen precio la leche de oveja. Bueno, pues la gente, la verdad, se animó a dejar más animales para producir más leche y lo cual ahora mismo, bueno, pues no se está traduciendo en mantener esos precios que debiera de haber sido, pero bueno, al final el mercado es el que manda. El mercado manda y el mercado debe saber que comprando productos de la tierra se genera empleo y riqueza en la zona. Además, el que el producto sea de la comunidad garantiza una calidad muy elevada. Se acerca el final del año 2017, pero la actualidad agraria, como no podía ser de otra manera, no para. A continuación, les vamos a dejar con algunas de las noticias que han ocurrido durante los últimos siete días. Nuevo Auros Plus 2.0, el pack herbicida de Singenta para el control de vallico y malas hierbas de hoja ancha en pre- y posemergencia precoz del cereal. La Unión de Campesinos lo reitera una vez más. Año 2017, que ha sido el peor de los últimos 40 años. Critican a la Junta y al Ministerio por no cumplir con las ayudas prometidas. En torno a un 40% de los peticionarios de los préstamos se les han denegado. Y estos a los que se les ha denegado, en su mayoría, eran los que más necesitados estaban de las ayudas. Mirando a la próxima campaña, ya calculan pérdidas por la mala nascencia de los cultivos de más de 2.000 millones de euros en Castilla y León. Está costando mucho nacer el cereal. Cultivos como la colza en secano se han perdido prácticamente todos. Y tenemos realmente un escenario bastante desolador. Asumen la sequía hidrológica, pero exigen más inversión en grandes pantanos que puedan recoger reservas bi- o trianuales, como en otras cuencas hidrográficas españolas. La culpa de que no llueva, evidentemente, no la tiene nadie. La culpa de que no tengamos agua almacenada, sí. No aceptamos la sequía política de una gente que no hace absolutamente nada, más que vender muchas propuestas en los medios de comunicación y muy pocas o ninguna en el boletín oficial del Estado. A principios de 2018, si no ven, apoyos institucionales, afirman, harán ruido de nuevo en la calle. Nuevo Auros Plus 2.0. El pack herbicida de Singenta para el control de vallico y malas hierbas de hoja ancha en pre- y posemergencia precoz del cereal. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Seguimos en la línea de hace ya varias semanas y nuevamente el precio de los cereales en Castilla y León sufre ligeros cambios. En León podemos ver cómo desciende la cebada y se mantiene el trigo y el maíz. En Zamora aumenta la cebada y se mantienen el trigo y el maíz. Y en Salamanca no hay ninguna variación. Con respecto a lo vivido en el precio del centeno y de la avena, podemos ver cómo la estabilidad es la protagonista de lo que ha ocurrido en la cotización de estos dos productos. El año 2017 ha estado marcado por el descenso en la producción de cereal. En Castilla y León se cosechó un 70% menos que en una campaña normal. Un dato que choca con lo ocurrido en el resto de España, donde la campaña fue calificada como buena. Hace que este año a nivel de España seamos importadores netos de cereal en torno a 12-14 millones de toneladas por lo menos y que Castilla y León como comunidad autónoma exportadora de cereal hacia otras zonas hayamos tenido que de alguna manera consumir o trasladar el cereal que tenemos dentro de la comunidad dentro, o sea, consumir dentro de la misma comunidad autónoma y no hacia otras. Menos rendimientos y la opción del agricultor de retener el cereal en sus instalaciones motivaron lo que a continuación escucharemos. La evolución de precios ha sido sobre unos 30 euros tonelada más o menos en trigo y en cebada de subida y el maíz es el que menos ha sufrido esta subida, lógicamente, y podremos estar entre unos 6 y 10 euros por encima de lo que eran los precios el año pasado. Lo que está ocurriendo con los precios es el motivo por el que en las formulaciones los fabricantes estén incluyendo un mayor volumen de maíz y de trigo. El cereal que empieza a escasear en las formulaciones es la cebada. De este asunto habrá que estar muy pendiente en el año que está a punto de comenzar. Eso es lo que va a condicionar de alguna manera el futuro de los precios del cereal. Es un año en el que la importación está siendo importante, que los precios de la importación nos va a marcar también un poco el futuro de lo que vaya a pasar con el cereal de Castilla y León, pero, ojo, la competencia no solo va a ser de los puertos. Va a ser de zonas limítrofes, como puede ser la zona de Burgos, en la que la cosecha ha sido más o menos buena. Va a ser de otras comunidades, como son Navarra, Aragón, etc., que han tenido una cosecha buena, cuya climatología hasta hoy está siendo buena para el desarrollo de sus cultivos y que, evidentemente, todo ese cereal va a tener que venir hacia la zona del interior. Desde el inicio de la campaña, el precio de la cebada del trigo ha aumentado en torno a 10-12 euros la tonelada. Lo que ocurre en los próximos meses es una incógnita condicionada por distintos factores. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Seguro que muchos de los espectadores que nos están viendo están pensando en incluir en sus menús algunos de los productos que el Grupo AN elabora en Ávila, unos productos tras los que se esconde una calidad amparada en un proceso de producción muy controlado. La lluvia, el sol y Ente. ¿Se arriesgaría a prescindir de alguno de ellos? Abone sus cereales con Ente. No hay otro igual. Aumenta el consumo y con ello también el trabajo. En este centro de procesamiento de AVE que el Grupo AN tiene en Ávila, el ritmo es frenético. Con la llegada de la Navidad, la demanda aumenta y el ritmo de elaboración no puede parar. Los productos estrella de todos con los que trabajan son el capón y la pularda. Su ciclo en las granjas es de 140 días, en los que hay que conseguir que las pulardas lleguen a los 3,5 kilos y los capones se sitúen por encima de los 4,5 kilos. Ellos forman parte de la línea de Navidad, pero además, en este centro de procesamiento elaboran una gama permanente y una especial para los meses de verano. Dos productos que se comercializan únicamente en fechas navideñas y que se unen a los habituales durante todo el año, el pollo y el pavo. Tenemos desde el pollo que nosotros criamos, bueno, que viene de nuestras granjas aquí, nosotros lo deshuesamos y luego lo rellenamos. Lo rellenamos con una masa específica que elaboramos también aquí en esta planta de Ávila. Hacemos todo de manera manual, desde despiezar el pollo o pavo o capón para que la ama de casa lo rellene, desguasado por el culo, hasta que nosotros rellenamos aquí directamente. Unos productos que aumentan la demanda año a año y es que hoy el consumidor busca calidad, pero también comodidad a la hora de tener que cocinar. El Grupo AN se sitúa entre los cuatro operadores avícolas más importantes de España, una línea en la que se pone de manifiesto el alcance que en términos globales el grupo tiene. Trabajamos con los cereales de nuestros socios de Castilla y León, fabricamos nuestro propio pienso en las fábricas de Castilla y León, incubamos nuestro pollito o nuestro pavito y lo engordamos en las granjas cercanas al matadero, al centro de procesamiento de aves. Lo que es más importante es que todo el cereal que trabajamos en Castilla y León lo transformamos en carne y en este caso vamos un paso más allá y lo transformamos en elaborados cárnicos. El ciclo se cierra por completo, con lo que la calidad del producto está más que asegurada. En total son más de 50 las referencias cárnicas con las que se trabaja en el centro. Semanalmente se puede llegar a elaborar más de 60.000 pavos y el objetivo del grupo se apoya en seguir creciendo, de ahí la inversión que en este momento llevan a cabo en el centro de procesamiento abulense. La inversión que tenemos prevista solamente en lo que es la parte de matadero estaríamos hablando de 5 millones y medio, más todo el circulante que tenemos que trabajar en nuestras granjas, más la inversión que estamos haciendo en las granjas de los socios ganaderos. Seguimos invirtiendo, seguimos buscando alternativas al mercado y seguimos dando soluciones a nuestros socios, tanto granjeros como cerealistas, para darles una vía de trabajo. Crecer y dar más garantías a un socio que sabe que el trabajo bajo el paraguas del Grupo AN es hacerlo con seguridad y compromiso. Son muchos los agricultores y ganaderos que han aparecido delante de nuestras cámaras durante el último año. Aquí va nuestro pequeño homenaje a todos ellos. Es que sabemos que en muchas ocasiones el atendernos les resulta muy complicado. Mi nombre es Rocío Castro Rubio. Me llamo Rubén Muelas, soy de Gigosos de los Oteros. Me llamo José Antonio. Soy Javier Herrero, pienso ser agricultor. Yo lo llevo a los genes desde pequeño ya. Con 11 años ya iba a cosechar y varar. La ganadería la hemos mamado desde que hemos nacido. Yo desde pequeñito siempre me he subido en los tractores, he estado con mi padre, siempre me ha gustado mucho. Y estoy feliz de estar aquí, de entregana. El hijo del maestro nunca se aprendí y yo creo que he tenido un buen maestro. Para mí el dejarlo e incorporarme a la agricultura fue como una liberación. Seremos de las pocas granjas en las que los miembros de la familia han estudiado fuera. Tenemos carreras súper variadas. Pero que al final hemos decidido que esto puede salir adelante, que tiene futuro y que siempre ha habido épocas buenas y épocas malas. Tienes que sacar las ganas de donde sea. Es decir, pa'lante y pa'lante con lo que venga. Bueno y malo. Como todas las cosas, el que quiere prosperar no se queda con la agricultura sola. Creo que avanzamos a una agricultura cada vez más competitiva, en la que debemos cada vez ser más conscientes de que nadie, sin las cosas claras, sin un estudio de costes y sin saber trabajar el campo, pueda vivir realmente de ello. Yo tuve que coger tierras malas para poderme incorporar porque yo quiero dedicarme a esto. Hay mucho dinero en juego en las tierras tirado y de esto no habla ni Cristo. Si hay ilusión y somos profesionales, al final la leche se va a seguir consumiendo y cada día más. Hay muchas cosas que eso lo aguanta creo que un ganadero, un empresario igual si cierra los ojos y dice esto ahora no produce, cierro y se acabó. Si alguien puede transformar, nosotros también. Hasta allí medio que me las matan y también no he recibido el duro. Las cosas que salen en la televisión, en el periódico, que pagan, que pagan, yo de momento no he recibido el duro. No sé por qué ese empeño en que el lobo tiene que existir en toda España. A lo mejor hay zonas que no sea necesario que exista el lobo. Mucha gente está en contra de que se den ayudas al sector primario, que ese es el tema. Entonces, como les digo yo, digo, vamos a ver, si yo no recibo ayudas, yo no puedo producir. Tenemos unos precios bajísimos, no se valora el trabajo que hay que hacer aquí a diario, que es mucho y muy grande. La única solución es conjuntarnos todos los ganaderos y hacer fuerza o vender nosotros, por nuestra parte, el producto que nosotros producimos. No está tan considerado con otras cosas. Por ejemplo, pues vale, un bombero te salva la vía, pero también imagínate que no te alimentan. Pues la agricultura te da eso. Hemos comenzado una campaña muy triste y muy lamentable, trabajamos sin ilusión. Y aquí el miedo es de que continúe la sequía y para otro año, pues, sea peor. Al consumidor le pedimos que consumiría productos nacionales, para que a ver si así nosotros podíamos repuntar un poco más. Como nos vayamos todos a las ciudades a ver qué pasa. Si quieres saber lo que pasa en el campo, que venga al campo y esté en ello, porque desde las oficinas no se resuelven las cosas. Seguiremos luchando por que esto tenga un futuro mejor y nos dejen estar en nuestro sitio, que queremos estar aquí y queremos seguir aquí. Nuevamente a todos ellos les damos las gracias. Si hay algo con lo que todo el sector está pendiente, esa es la información meteorológica. Andrés Gómez cada semana nos hace un estudio detallado a muy largo plazo, con lo que es muy complicado que después todo lo que nos dice se vaya cumpliendo. Ahora vamos a ver lo que nos va a contar que va a ocurrir durante la próxima Navidad. ¿Qué tal Cristina? Así es, se nos acaba un 2017 que sin duda ha sido para olvidar meteorológicamente hablando. En cualquier caso siempre hay que mirar hacia adelante y de hecho hay buenas perspectivas. Parece que a partir de Navidad vuelve a cambiar el tiempo y 2018 podría empezar con muy buen pie. Y es que antes de ir a ver las previsiones para esta semana vamos a ver qué dicen los modelos precisamente sobre cómo se podría comportar este invierno que como saben empezó el jueves. Comenzamos con la precipitación. Preveemos que enero sobre todo sea un mes húmedo, un mes bastante más húmedo, más lluvioso y con más nieve de lo normal en toda Castilla y León. Febrero y marzo serían meses más o menos con valores de precipitación en torno a la media. Eso sería una gran noticia para nuestros embalses, sobre todo con esas lluvias que esperamos durante el primer mes del año. Las temperaturas en enero serían más altas de lo normal, en torno a uno o dos grados por encima de la media, con esa situación de borrascas y de vientos de componente sur. Mientras que febrero y marzo presentarían también valores próximos a la media. Las probabilidades de precipitación esta semana, estos próximos siete días, irán aumentando. Los cambios llegarán a partir de la jornada de Navidad. De hecho, el domingo ya empiezan a aumentar la probabilidad de lluvia, noche buena, en la zona del oeste, Salamanca, Zamora y León. Pero sobre todo será a partir del día 25 cuando las probabilidades de precipitación aumenten, vean la escala, por encima del 80% en tonos azules, lunes, martes, miércoles, también el jueves y el viernes. El jueves y el viernes precipitaciones en el noroeste y el resto de los días en buena parte del territorio, pero siempre más agua en el oeste. Las anomalías de precipitación aparecen, manchas verdes, en puntos sobre todo del noroeste, por aquí las precipitaciones, los acumulados serán más importantes. Las temperaturas con más nubes, con vientos del sur, tiran para arriba, desaparecen las heladas y por tanto tendremos anomalías ligeramente positivas, es decir, temperaturas un poquito más arriba de lo normal. Por tanto, acabaremos las Navidades con tiempo anticiclónico y ya durante la última semana del año vuelven las nubes y vuelve la lluvia. Lo dejamos aquí y nos volvemos a ver el año que viene. Que pases una Feliz Navidad, Cristina, y por supuesto a todos ustedes, muy buenas fiestas. Feliz Navidad para ti también, Andrés. Ya no nos vemos hasta el próximo año. Si hay una sección que a todos los que hacemos surcos nos guste especialmente, esa es la sección Yo también soy surcos. Una parte del programa en la que gracias a sus imágenes nos podemos hacer una idea de cómo es su día a día. Ahora vamos a recordar las mejores imágenes del año 2017. Saobec Agro presenta su nuevo herbicida para el cereal. La solución que no deja ni estaca. Para el control de gramíneas y hierbas de hoja ancha. Nuestra primera ganadora del año 2017 fue Ana. Ella desde Rebellinos en Zamora nos envió una imagen 100% invernal. Y es que solo con ver esta estampa nos hacemos una idea del frío que hacía. De Zamora también fue nuestro segundo ganador del año. En febrero el premio se fue hasta la localidad de Coreses. Desde allí Rubén nos envió la foto de su hijo. Una imagen con la que vemos que en el sector hay futuro. En marzo la ganadora fue la imagen de la vaca curiosa. O más bien, de la vaca que intentaba escapar del veterinario. Una imagen que desde Galindustre, en Salamanca, nos envió Marcos. Tocaba volver a casa y gracias a la composición de la foto y al momento que reflejaba, lo que le tocó al fotógrafo fue nuestro premio. La foto es de Iván y nos la envió desde Pino del Río, en Palencia. Y desde Palencia hasta Valladolid se fue el premio en el mes de mayo, gracias a la foto que desde Bobadilla del Campo nos envió Pedro. En ella vemos los efectos que las heladas que tuvieron lugar durante la última semana de abril ocasionaron en el campo. Una cabra haciendo de cabra fue la causante de que Jesús consiguiera el premio en el mes de junio. La foto nos la envió desde La Horcajada, en Ávila. A la vuelta del verano, el primer ganador de la temporada fue José, quien desde Macotera, en Salamanca, nos envió una foto en la que las protagonistas miran cada una hacia un lado como si la estampa no fuera con ellas. Anchón, desde Garganchón, en Burgos, nos envió una fotografía de calabazas y nosotros, a cambio, le enviamos un premio, el premio del mes de octubre. Nuestro último ganador hasta este momento ha sido Pablo, que nos envió una imagen en la que vemos como en la agricultura se trabaja de sol a sol. La foto la realizó en Fresno del Río, Valencia. Y ahora sí, el último ganador del año 2017 es Yosu, gracias a la imagen que están pudiendo ver y que nos envió desde San Esteban de Gormaz, en Soria. Una foto que casi le cuesta un disgusto gracias a que el dueño del tractor estaba seguro de que le estaban robando. Sapec Agro presenta su nuevo herbicida para el cereal. La solución que no deja ni estaca para el control de gramíneas y hierbas de hoja ancha. A Yosu le damos la enhorabuena y le deseamos que disfrute del premio. Llega el turno de despedirnos, pero antes queremos quitarnos la seriedad que nos caracteriza y dejarles con una sonrisa. Aquí tienen algunas de las tomas falsas recopiladas durante este año. ¿Empiezo ya? ¿Puedo dar caña? Vale. Vale, muy bien. Que no me parezca, estoy... Muy serio, ¿no? Es una buena pregunta. Esto ha sido para que me calles una vez. Esto ha sido para que me calles una vez. No. Ah, bueno. Perdón, corta. ¿La sientes que corta? ¿Cuánta veces corta y tal? Bueno, tampoco tanto, hombre. Sobre todo, todo el lío este... Eh, ja, ja, ja. Ya me he liado otra vez. There's not... Vamos a ver si... Ya no sé lo que iba a decir, la hostia. Sí, es que me ha atascado del todo. Y nos pone nerviosos las cámaras. Me he liado, me he liado, me he liado. Pues muy bien. Que me he liado mucho. Otra que tenía la teta muy gorda. Uy, ese ha caído el cazar huestia. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Tienes espectacular. Lo que hacen es... No te muevas, no te muevas. Cuidado, cuidado. Está bonita. Necesitan comida. Tengo que volver a empezar. Venga, que ahora lo voy a hacer ya perfecto. Perfecto. Que me he hecho un 8, yo, Prolaki. De la... Las ovejas. Son las ovejas las culpables. Ahora soy yo. A tomar vientos. A mí también me tocaba. Ganadora de... Ganador. Sí. Bueno. Bueno, me voy, me voy. Ya está, ya se ha acabado. Bueno, pues ya han visto que no somos ni tan serios ni tan perfectos como parecemos. Con una sonrisa esperamos dejarles hasta el viernes 12 de enero. Todos los que hacemos surcos les deseamos una muy feliz Navidad y sobre todo un año 2018 cargado de buenas noticias. Señores, ha sido todo un placer. Cuídense, adiós.